hola chicos qué tal estamos aquí de regreso con Dragon Ball Xenoverse 2 esta vez les voy a traer un combate de 2 contra 2 entre Gohan, el team Gohan versus el team Broly no tengo el juego actualizado hasta la última no lo tengo creo que lo tengo hasta el bestia así que vamos a elegir a Gohan en el de Zeta, el de la saga de serie de Super Saiyan 2 bueno acá no viene Super Saiyan 2 pero es transformable y a Gohan B que es el último personaje que tengo, obviamente es la primera vez que voy a seleccionar la versión pero no la tengo, no es desembolsado de billete y bueno los reales de Broly Zeta, legendario Super Saiyan así que eso chicos, apoyen con su like, comenten ahí en los comentarios qué les parece el video, alguna idea de combate, eso ayuda bastante al video y bueno eso chicos, ah no olvidé cambiar el idioma ya cuando grabé la pelea estaba en inglés así que espero que les guste ya chicos, cuídense y nos vemos hasta el aplaudicio i'm not going down here 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 imbrando i'm not going down here ¡Suscríbete! 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 ¡This is my true power!